El mundo natural siempre ha tenido una confianza tremenda, siempre, pero nunca había entrado en este aspecto, en este asunto. Yo, de punto de vista, Adrián González, que es de la familia, digo, pero bueno, pero bueno, y ese color oscuro, porque el doctor se cuida menos que Adrián, ¿eh? Adrián es más presumido y está cascadito, se le ve, se le ve, pobrecillo, se le ve. Bueno, pero es que tenemos... Primero vamos a explicar qué es eso de las canas, por qué se despigmenta el cabello. A ver, claro, vamos a ver, ¿alguna vez las canas dicen, oye, tiene que ver más con el problema de que se nos vaya a caer el pelo, no se nos va a caer... No exactamente, tiene que ver con el envejecimiento. Entonces las canas aparecen porque en el folículo, cuando va creciendo el pelo, necesitamos una queratina, un aminoácido, una proteína realmente, que lo que hace es estimular la melanina y por eso sale el pelo de color. Cuando estas células secretoras de melanina van disminuyendo, nos van apareciendo las canas. Entonces tiene que ver más con un problema del envejecimiento más que con un problema... Pero que el envejecimiento no siempre es el paso del tiempo, aunque el paso del tiempo también. Las cosas envejecen porque se deterioran. Se deterioran. Pero hay gente que va más rápido su envejecimiento, igual que una artrosis, hay personas con 25, 30 años, que ya tienen artrosis. Las canas aparecen también en personas con 20, 25, 30 años. Pero sí es verdad que está más relacionado con la disminución de estas células, que lo que hacen es segregar melanina y que dan la pigmentación del pelo. Entonces cuando hay una reducción, pues claro, evidentemente. ¿Qué ocurre también con la caída del pelo? Que los hombres, que tenemos este problema de la alopecia androgénica, lo que tenemos los recetores. Por eso se cae más de este lado y no de este. Eso lo llaman en Cuba, que cae la teja. Sí, es una... Mi amigo Montaner dice, oye, a ti es que no te cae la teja. Y la teja es que se te queda como una teja con el surco así. Aquí en España decimos que tenemos doble frente. Sí, sí. O solo la coronilla también, ¿no? La coronilla y nada más. La tonsura, la tonsura que en algunos clérigos es voluntaria y en otros es forzosa. Es porque tiene este problema androgénico. Bueno, pues esto es, si os dais cuenta, la teja aparece en esa parte porque ahí hay muchos receptores de la tetosterona. Y entonces cuando tenemos una elevación de la tetosterona y se oxida por alguna serie de circunstancias, estos receptores se ven saturados por esta hormona y lo que hacen es que se muere el bulbo. De hecho se llama bulbo, porque es como una cebolla que va teniendo capas. Esas capas son las que van saliendo en el pelo por la queratina y algunas otras sustancias. Y entonces la tetosterona con la hidrotetosterona se va poniendo en esos receptores del bulbo y lo va haciendo cada vez más pequeño. Por eso el pelo va saliendo más fino. Y aparte se va haciendo... A base de testosterona. Sí, sí. No como podría pensarse al revés. Una alteración de la hidrotetosterona. Bueno, de la testosterona con hidrotetosterona se ponen en estos receptores. Estos van haciendo que el bulbo sea más pequeño. El cabello, si antes salía del bulbo por dos o tres pelos gruesos, van siendo cada vez más fino. El bulbo se va estrechando. Al final hay una atrofia total y se cae el pelo. Pero solamente tenemos esos receptores en esta parte de la teja, como bien decías. Y por eso en la parte de atrás, no. Por eso hoy en día, si ya tienes una caída importante, se puede hacer un implante, por favor. Cogiendo de la parte de aquí. Sí, pelo por pelo, eh. Y del cogote, por ejemplo, que a veces tiran directamente y dicen, mira, vamos a trasplantar medio huerto de esta parte. O sea, yo creo que a vos no le han trasplantado todo el parterre que lleva ahora aquí, se lo han sacado de aquí. Y alguna otra cosa. No solamente eso. Tiene alguna... No, no. Todo lo demás. Pero no solo hablamos de caída. Hablamos de cabello blanco. Mujeres, además, con el pelo moreno suele ser bastante prematuro. Bastante prematuro. Sobre todo en las raíces. En las raíces. Y después de los embarazos, del estrés, todo esto hace que haya un estrés oxidativo, haya un envejecimiento prematuro y aparece la cana. Y aparece la cana. Por eso ven los presidentes de gobierno. No sé, yo estoy recordando a Zapatero o a Obama. Bueno, yo estoy recordando con pena, porque al fin y al cabo en español, ve a Mariano Rajoy, que lleva la barba sin teñir, de un color blanco, y luego aquí lleva... Se ha puesto un caoba violín. Sí, sí, unos brochazos importantes. Que es dramático, porque además se corta justo aquí. Es decir, es como... O sea, literalmente, en el Ecuador piloso, de pronto... La barba blanca, sí. Aquí es la Antártida y aquí arriba la exuberancia tropical. Dicen, ¿qué quedamos? Mariano, claro. O sea, o te tiñes o no te tiñes. Se ve que el asesor es a media jornada, porque no le alcanza más que a la patilla. O a lo mejor le paga la mitad de la jornada o... A ver si es mal pagado. A ver si es mal pagado. Mira, eso me había ocurrido. Pues mira, el alcance de todos los bolsillos es el producto que hoy nos presenta. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, y entonces Mundo Natural ha estado trabajando, como siempre, en la farmacopea de la naturaleza. Y a ver, ¿qué habéis encontrado? Pues mira, es verdad que el problema de las canas es... No tiene edad, porque hay personas jóvenes que las lucen y hay personas mayores. Pero en todos los casos está asociado al envejecimiento. Entonces, es verdad, los melanocitos, que son las células que producen la melanina, son los que pigmentan el pelo y también la piel. Por eso a muchas personas con cierta edad les salen también manchas blancas en la piel y se despigmenta el pelo. Esto quiere decir que esos melanocitos han envejecido. Pues los franceses han desarrollado una tecnología muy interesante y es que han degradado una proteína en la queratina de la lana de la oveja negra y han logrado esos péctidos activos de esa queratina de la lana de la oveja negra para estimular desde dentro estos melanocitos, para regenerar, estimular, reparar los melanocitos y a partir de ahí que vuelvan a tomar el ritmo de producción de melanina que pigmenta el pelo. Oye, es fantástico porque la oveja negra siempre ha sido la mala, la que no sigue el rebaño, la que es un desastre. Igual que del veneno de las serpientes, se extraen activos muy buenos de la oveja negra, mira por dónde. Pues mira por dónde podemos rejuvenecer los melanocitos y de esta forma pigmentamos, repigmentamos el pelo y también esas manchas blancas de la piel mejoran considerablemente. Sí, además que la oveja negra es muy negra y tiene un pelo, una lana muy fuerte. A partir de ahí, esta tecnología se llama melatine y no la tiene casi ningún producto ahora mismo en el mercado, somos de los primeros en que salimos con esta tecnología. Además es muy importante, se ha comprobado que las personas que se les pigmenta el pelo contienen una alta concentración de peroxido de hidrógeno en la zona del fóliculo piloso. El peroxido de hidrógeno es el agua oxigenada, es lo que utilizan las mujeres o las personas que se decoloran, ahora se decoloran hombres y mujeres. Pues esa decoloración internamente, ese estímulo constante en el fóliculo piloso, pues hace que el pelo se despigmente. Pues si tú a estos niveles de altos peroxido de hidrógeno aportas la catalasa, que es una enzima que descompone el peroxido de hidrógeno en agua y oxígeno, pues degradamos la concentración y no te afecta. Bueno, ¿y cómo se llama? Se llama enervital canosin. Enervital canosin, que es canosito pero no canoso. Canosin, sin cana. Sin cana, sin cana, sin cana, entonces es muy importante. También puede ser enervital sin cana. Exactamente, se podría llamar sin cana pero bueno. Canosin que es como más cariñoso, como mimosin, canosin. Contiene esa bachelolata para evitar la caída del cabello androgénica esta también, que nos preocupa mucho tanto a hombres como a mujeres, porque afecta a los dos. Hay una cosa que en las mujeres se da más que es que empieza a clarear, a despoblarse sobre todo mucho después de embarazos, etcétera, que empieza a clarear y dice, bueno, no es que esté calva, pero como lo veas de arriba, claro, y eso es sobre todo en las bodas, que siempre hay alguien mirando las fotos, las fotos que de pronto en una foto te hacen un flash y tú ves ahí una cosa lisa. Ellas mismas vienen a las plataformas y muchas veces nos traen la foto de cómo era hace unos años y cómo están ahora. Es que el problema hormonal se le hace más agudo durante la perimenopausia. Justo antes. Durante, antes, durante y después. Muchos folículos de reposo tienen testosterona también y la testosterona en la mujer, por ejemplo, es la responsable de evitar las pérdidas de orina. La mujer que tiene buenos niveles de testosterona no tiene escape de orina y no se le cae el cabello, pero si hay derivados, pérdida de orina y se cae el cabello. ¿El ejercicio ayuda precisamente a levantar esa testosterona en esos niveles? A fortalecer los músculos, más que nada. Oye, ¿y cuánto, cuál es el ritmo de tomar? Dos calzulitas al día y antes de las comidas o fuera o entre horas perfectamente no está establecido. Esto no afecta al estómago, no tiene... No, no, no. Es la melatina, la catalasa, que es una enzima que es importantísima, biotina, el sabal, celulata y nada más. ¿Y ya está disponible en el 91-446-000? Sí, sí, sí. Lo pueden pedir en su ebolario, en su parafarmacia habitual, pueden consultar a su farmacéutico en la web. 91-446-000 o parafarmacia-mundonatural.es. Y el doctor en cuanto se recupere de este trancazo que lleva, porque está el pobre para pocas visitas. Bueno, llamamos a este número al 91-176-32-95 y pedimos cita en su consulta. 91-176-32-95. Tiene dos sedes el Instituto Médico Lineo, por un lado en la calle Las Fábricas número 1 en Alcorcón y por el otro en la calle Recoletos número 21 aquí en Madrid. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que a todo padre primerizo es... O sea, el padre que primerizo ha olvidado la palabra amor, casi la palabra sueldo, pero hay una palabra que se impone en su vida, que es urgencias. Es una frase, es vámonos a urgencias. Sí, pero el padre ya es urgencias. Ya ni siquiera hace la frase completa. Urgencias. Es urgencias. O sea, bueno, pero el niño, urgencias. Yo con el primero me pasaba el día en urgencias, estuve a punto de hacerme un bono ya para entrar allí en urgencias. Y qué bien te tratan, ¿eh? De verdad, hay que alabar los servicios de urgencias españoles. Es que las urgencias en los hospitales españoles ya quisieran, pero en la inmensa mayoría de los países, que fuera el tratamiento normal, ni siquiera de urgencias. Bueno, pero vamos a hablar de uno de los mejores servicios de urgencias, que es el de la Fundación Jiménez Díaz. Y nos van a decir cuáles son los tratamientos realmente de urgencias y aquellos que son o innecesarios o contraproducentes. Claro. Porque hay que a veces te metes en urgencias y no es ahí a donde deberías ir. Pero claro, como estás con el agobio, el primer niño, se va a morir, este niño se va a morir. Y el niño está diciendo, papá, que no me muero. Que sí, que esto está ahí, tal, porque tiene aquí un granito. Luego era con el segundo. Recuerdo que el segundo se pasa. Una anécdota. Yo recuerdo una vez en urgencias, con un compañero pediatra, y que llegaron los padres a las cuatro de la mañana, con un bebé de un año y medio, y que estaban muy preocupados, porque el bebé no respondía muy bien al canto de los cinco lobitos. Este compañero mío gallego dijo, ¿cómo que no responde a los cinco lobitos? Y dice, no, habitualmente le cantamos cinco lobitos y el niño se pone contentos. Cuatro de la mañana, se imaginan, ¿no? Dice, ah, dice, pues cántenle los cinco lobitos. Entonces, yo haría el niño, dice, este que era gallego, dice, ¡Uy, esto es muy grave! ¡Esto es gravísimo! Y se lo dejó cantándole los cinco lobitos y dándole suerecitos hasta las siete de la mañana. Y ya... ¿Se lo miró el niño? Sí, sí. Hombre, el niño se recuperó y ya... Se recuperó el niño. Y además, supongo que aboconcó a sus padres por sacarlo de la cuna. Ese niño y se llama Mariano. A las cuatro de la mañana se fue. Ese niño, ese niño, todo posiblemente. No recibió el tratamiento adecuado. Bueno, y... Pero 136 personas pasan cada día por el servicio médico de la Fundación Femme Díaz. Una cosa es la urgencia de los padres y otra es la urgencia de los padres. Por eso vienen para contarnos cuándo ir, cuándo no ir, para hablarnos del paciente anciano, que es una de las atenciones que más tiempo se lleva a la hora de dedicar a los pacientes. Bueno, porque es que no siempre saben tal. Igual que el niño llora y no sabe lo que le pasa, pero le pasa algo, y el padre te viene a interpretar y hace el drama y tal. Pero el problema del anciano es que no sabe muy bien explicarse a veces. No, y los síntomas que no están tan claros, ¿no? Mi abuela tenía un dicho que era, decía, bueno, que vio 107. Pero decía, no estoy hoy muy católica. ¿Qué tienes, abuela? Y dice, malestar general. Malo. Y claro, ese malestar general... Puede ser tantas cosas. Claro. No estar muy católico. Bueno, pues eso, pero te viene que realmente está mal. Exacto. Pero es que en España vivimos ahora tantísimos años que es lógico, tengas malestar general y particular, pero que no sabes muy bien exactamente, ¿eh? Porque a lo mejor tienes dos o tres cosas, que han hecho una operación, la cadera... Y no sabes muy bien exactamente. Bueno, pues nos van a tratar de explicar qué hay que hacer en urgencias, cuándo hay que ir, y si se va, cómo hay que comportarse, qué cosas hay que pedir, qué cosas no hay que pedir, etc. Bueno, pues además tenemos de invitado a don Antonio Blanco García, que es el jefe de ese servicio de urgencias de la Jiménez Díaz. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.